Y seguimos en la frecuencia del amor, mi nena, ¿qué nota? Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Hoy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enverte flores, en tu nombre escribir Y en canciones de amores, ya que pienses en mí Como yo pienso en ti Quiero hablarte, quiero endotrizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tus piedras al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tuyo aparte Y si te provoca, te beso en la boca, sueño con tocarte, picarte la ropa Yo conjuntamente en tu corte, psicóstalo, te quiero pero tu cuerpo también me robó Tu leche es mi placer, cada uno es de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer, que vea mi mujer Sé que yo lo único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener Hoy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enverte flores, en tu nombre escribir Y en canciones de amores, pa' que pienses en mí Hoy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enverte flores, en tu nombre escribir Mi cantación de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Te buscas de ñaña, te vuelvo a enamorar Te no te hagas de nada Te buscas de ñaña, te buscas de ñaña Te buscas de ñaña, te vuelvo a enamorar Hoy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enverte flores, en tu nombre escribir Y en canciones de amores, pa' que pienses en mí Hoy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enverte flores, en tu nombre escribir Y en canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y en canciones de amores, pa' que pienses en mí Y en canciones de amores, pa' que pienses en mí Y en canciones de amores, pa' que pienses en mí